Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de ¿Qué navegador web hay para Apple TV? ¿Existe algún navegador web para TV OS? ¿O qué podés hacer para poder navegar en un dispositivo Apple TV? ¿Te interesa? Acompáñame. ¿Qué navegadores web hay para TV OS? Lo primero que tenemos que decirte es que lamentablemente y por políticas propias de Apple no hay navegadores web que vengan en el sistema operativo TV OS Si vos te fijás, dentro de las aplicaciones propias que te va a traer el dispositivo de forma nativa no vas a encontrar ningún web browser ningún navegador web no vas a encontrar Safari por lo tanto, aparentemente Apple considera que no es necesario tener un navegador web en tu televisor, en tu caja de streaming Si decidís buscar en el App Store tampoco encontrarás ningún web browser disponible en la tienda de aplicaciones de Apple ¿Y entonces qué se puede hacer? Siempre hay opciones y nosotros te vamos a explicar la más sencilla y la más eficaz aunque obviamente vas a precisar de un dispositivo secundario precisarás de un iPhone, precisarás de un iPad, iPod Touch de un MacBook o cualquier otro dispositivo dentro del ecosistema Apple para hacer duplicación de pantalla eso es lo que te proponemos hoy si querés utilizar un navegador web por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer con nuestro iPhone como te dijimos, nosotros lo vamos a hacer con nuestro iPhone pero podrás hacerlo con un iPad, iPod Touch, una MacBook, una MacBook Air cualquier dispositivo de Apple te va a permitir abrir un navegador web en tu Apple TV pero necesitarás de un dispositivo dentro del ecosistema de Apple si lo que vos querés es un navegador, un web browser como el que estás viendo aquí en nuestro iPhone y poder duplicarlo y verlo en pantalla grande en tu TV vas a tener que utilizar el iPhone utilizarlo como control remoto nosotros te mostramos aquí tenemos un web browser abierto es el Safari lo que vamos a hacer es abrir nuestro centro de notificaciones y vas a buscar esta tecla que estás viendo aquí que es la de compartir pantalla duplicar pantalla inmediatamente te va a detectar tu Apple TV y de esa manera vas a poder transmitir como estás viendo de fondo tu teléfono en tu Apple TV simplemente buscamos nuevamente nuestro navegador y como podés ver estamos teniendo ya el control del navegador web en nuestro Apple TV también podrás utilizarlo de forma apaisada como estás viendo ahí como podés ver podrás utilizarlo de forma apaisada o de forma vertical como más te guste vas a poder navegar con Safari desde tu iPhone utilizando el Apple TV en pantalla grande como podés ver la navegación es rapidísima es sin lugar a dudas el mejor web browser que podés tener nada más que vas a necesitar de un equipo auxiliar de un equipo secundario como estás viendo aquí para poder ver y navegar de manera rápida en tu Apple TV porque realmente se llevan muy pero muy bien un iPhone un iPad un iPod Touch una MacBook con tu Apple TV de última generación vas a poder navegar de manera absolutamente fluida rápida con todas las ventajas que te brinda Safari lo vas a tener en tu Apple TV con esta opción que nosotros te compartimos cuando quieras dejar de compartir simplemente vas a duplicar pantalla y ahí te aparecerá la opción dejar de duplicar y ya dejarás de tener tu iPhone tu dispositivo Apple secundario en la pantalla de tu TV transmitido desde tu Apple TV y podrás seguir utilizando las funciones propias del Apple TV esperamos que esta opción te sirva para poder tener un navegador web en tu Apple TV es hoy por hoy la mejor opción que podemos elegir dentro de las posibilidades que nos brinda Apple entre sus dispositivos gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!